Pues amigos, una semana más con ustedes y estamos felices aquí de feria en feria como ustedes ven. Ahora nos tocó venir a San Francisco, Soyaniquilpan y realmente estamos muy felices. La gente nos ha recibido con mucho cariño, con mucho amor y con mucho entusiasmo. Esta feria está pero fenomenal. ¿Cómo se la están pasando? Alma, Ramón, niños, ¿cómo están? Pues muy bien, muy contentos desde aquí, desde la Feria de la Nuez, efectivamente, aquí con toda la gente. Una calidez que se siente, ya lo menciona acá Ana Irma. Muy, muy bonito, muy padre todo. Muchas gracias, nos hemos divertido mucho, hemos pachangueado, hemos estado aquí, como ven, a nuestra espalda está el stand de Canal 14, presente en la Feria de Soyaniquilpan. Y pues, ¿qué más, Ramón? Pues yo lo único que les puedo decir, bienvenidos nuevamente a su programa Fin de Semana. Y estamos pasando la chévere, como digo yo, aquí en Soyaniquilpan. Es un llenazo, ha habido mucha gente que ha acudido a esta feria. La verdad, yo desconocía que hubiera tanto entusiasmo por venir a esta feria de Soyaniquilpan de Juárez. Y bueno, pues el día de ayer estuvimos aquí y pues pasaron muchas cosas entre ellas, pues la grata experiencia que tuvimos allá en el Teatro del Pueblo, que se presentó Lorena Herrera. Y bueno, tuvo un llenazo hasta las azoteas, ¿verdad? Y ustedes la van a ver, una mujer que se conserva muy guapa. Qué barbaridad, a pesar de su edad, de verdad, que es una persona guapa, es una persona amable, es una persona linda, de verdad. La van a ver ustedes en el programa, la van a ver. Estuvo conviviendo con los señores que se subieron a bailar y a cantar con ella allá al escenario y pues estuvo dando show. Bueno, pues realmente es parte de su espectáculo. Lo que me quedó muy claro es que es una profesional, 100%, y además pues que sabe hacer su trabajo y es sencilla. Me causó mucha risa cuando dijo, bueno, los cantantes que traje no cantan, dice. Y Lorena tampoco, pobre público, sea muy sincera. Bueno, pero es el atractivo visual, es el atractivo visual. Bueno, pues sí, ella no viene a vender voz, viene a vender atractivo físico y además pues muy sencilla, muy carismática. Le cayó bien a la gente y en esta ocasión pues pasamos una noche muy agradable. El día de hoy vamos a grabar a Ernesto Martínez, que es uno de los que participan como comediantes ayer en el canal 9 o 2, ¿verdad? En el canal 2 de las estrellas, ahí está en Televisa. Ahí está en Televisa y va en unos momentos más, vamos a ir a grabarlo, pero estamos haciendo la entrada a este programa aquí fin de semana. ¿Hay idea? Como siempre hay que recomendarles. Sí, yo quiero que acá hagan la recomendación. A ver, Danielito, ¿qué nos quieres recomendar sobre el medio ambiente? Pues que no tienen basura porque si tienen mucha basura todo se va a contaminar y no da nada que comer. Y todos los venados, los borregos, ya no van a haber y ya no van a existir ni las plantas porque se van a podrir con el tiempo de la basura. Y a ver, Ayuda, el agua, ¿qué nos vas a decir también ahí a hacer recomendación al nuestro público? Que no despedirse en el agua aunque está lloviendo mucho, pero también que lo que dijo Dani porque también se pueden tapar las coladeras y se puede inundar la ciudad. Exactamente, ahí están las recomendaciones de la basura y del agua. Hay que cuidar, hay que cerrar la llave y aguas con las lluvias porque pues las inundaciones... Aguas que ya va a empezar su programa. ¡Fin de semana! ¡Gracias! 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 Visítanos en Residencial El Campanario. Te invitamos a conocer nuestro condominio horizontal en cinco modelos diferentes, acabados de alta calidad y construcción pipo tradicional. Nuestras casas están completamente terminadas. Entrega inmediata. Le tramitamos créditos Infonavit y Poviste. Tenemos los mejores planes para usted. Estamos ubicados en San Pablo, Guantepec, carretera Jirotepec, Corrales, a unos pasos de la Agencia Chévere. La casa que usted merece, la tenemos en Residencial El Campanario. Ropa Lupita. Ropa para toda la familia. Te invitamos a conocer nuestras lindas blusas. Llévatelas por tan solo 50 y 100 pesos. Conoce también nuestros hermosos vestidos de temporada. Para tu fiesta, para tu graduación o para esa ocasión especial. Tenemos excelentes precios de mayoreo. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Además, tenemos sistema de apartado. En Ropa Lupita encontrarás el mejor regalo. Estamos ubicados en Frente de Electra. Ropa Lupita. Ropa para toda la familia. La estrella brilla con intensidad y conduce a los clientes hacia Arcy Club, almacén de abarrotes, vinos y semillas, para servir al comercio y público en general. Visítanos en Francisco y Madero Número 2, Colonia Centro, teléfono 01761-734-2355, Quilotepec, Estado de México. Arcy Club, una nueva forma de comprar. A continuación disfrute de una interesante entrevista con los artesanos Mazaguas de San Felipe del Progreso, a cargo del señor Ramón Blanco. Amigos de fin de semana, y en esta ocasión nos encontramos, como les habíamos prometido, en la Feria de San Francisco Soyaniquilpan, o como actualmente se le conoce, Soyaniquilpan de Juárez. Pero para nosotros, todas las gentes de Jilotepec y de San Pancho, es San Pancho, en la Feria de la Nuez 2013. Y en esta ocasión estamos acompañados de dos magníficos artesanos de artesanía Mazagua. Está aquí a mi derecha, como decía el doctor Icú, ¿quién? Cirilo Velázquez García. Cirilo Velázquez, ¿de qué comunidad viene? De la comunidad de Fresno Unichi, municipio de San Felipe del Progreso. Perfecto. Señora, ¿cuál es su nombre? Antonia Ramón Arteaga. Doña Toña y don Cirilo. Oiga, me hicieron el favor de prestarme este exquisito saco, o cómo le... Chamarra. Una chamarra, meramente Mazagua. Y me siento riquísimo. Se me hace que para este invierno, amigos, hay que comprar lo nuestro, lo que hacen con tanto amor y con tanto cariño nuestros queridos artesanos. A ver, platíquenos. Ahorita vamos a ir viendo ustedes allá en su pantalla. Van a ver todas las cosas tan hermosas que ellos nos hacen para que nosotros las podamos usar. Y qué más, que es pura lana. Y la lana siempre cubre, y cubre mejor que muchas chamarras muy modernas y de, pues, sintéticas, ¿no? Y pues esto, la lana siempre se ha demostrado que es más higiénica y sobre todo, pues, más calientita. Yo así lo siento. Ya ahorita estoy sintiendo riquísimo. Bueno, a ver, Cirilo. ¿Cuántos años tienen ustedes en esta labor? Mire, esta labor la tenemos de herencia de nuestros padres. Totalmente el pueblo de Fresno Nietzsche es un pueblo puricultural. Desde mucho antes, ya los abuelos, papás de mis papás, ellos heredaron este trabajo. A paso del tiempo también los hemos perfeccionado para que la gente, la clientela, pues, adquiera más este producto. Claro que sí, y la verdad, sí que dan ganas porque ellos se actualizan, se ponen a estudiar lo que se está vendiendo, ¿verdad? Rescatar todas las artesanías que antes hacían nuestros abuelitos y tratar de irlos haciendo nuevas combinaciones para que la gente esté de su gusto. Sí, o sea, dentro de lo tradicional, ustedes lo actualizan para que precisamente sea más vendible para la gente. Y bueno, pues, como ustedes ven, esta artesanía viene de familia. Los abuelitos les enseñaron a sus papás y ahora ustedes están practicándolo y yo me imagino que sus hijos también, ¿no? Sí, prácticamente es hereditario, toda la comunidad de Fresno Uniche la produce, no hay persona que diga que en Fresno Uniche no se elabora. En Fresno Uniche es una élite de esta artesanía que prácticamente a sus alrededores de Fresno Uniche también ya la han, la compartimos porque han aprendido de esto como una fuente de empleo. Qué bueno, y ustedes, ¿cómo hacen estas creaciones? ¿Ya son tradicionales o también ustedes le ponen creatividad? Le ponemos un poco de creatividad a paso del tiempo, tenemos que mejorar y ciertos modelos tenemos que actualizarlos, quitarle y ponerle algo más para que el público, pues, sea aceptado. Perfecto. Bueno, dentro de las prendas que ustedes elaboran, doña Toña, ¿qué es lo que más preponderantemente se vende? El quesquemel se está vendiendo muy bien, el gabán, ahorita estamos haciendo chamarras también de lana para la temporada, pues, en temporadas de calor las ventas se ponen un poco flojas, flojas, pero ya se viene la temporada de diciembre que es cuando vendemos otro poquito más y estamos haciendo diseños bonitos para que la gente los acepte. Pues, cuenten conmigo, porque yo sí me voy a mercar uno y lo voy a traer a mucho orgullo aquí en su programa fin de semana. Sí, está bien, qué bueno que le guste y, pues, en todas partes que nuestros productos lleguen y que sean aceptables. Claro que sí. Y, bueno, aparte tienen quesquemel, chamarras. Tenemos quesquemel, chamarras, rebozos, todo para decorar en la casa, carpetitas y, este, hacemos también colchas matrimoniales, quinsa isla, cuin y también adornos sobre las cortinas de algunas casas. Ah, perfecto, o sea, todo, una gran gama de productos que ustedes elaboran y que, bueno, más o menos el precio, porque la gente se dé una orientación para que lo compare con las demás, este, prendas, digamos que son tradicionales de la cultura moderna. A ver, bueno, esta chamarra tan preciosa. Pues, esa chamarra tan preciosa, así como la ve usted, tiene un precio en el mercado de 650 pesos. Está elaborado en la greca azteca, que antes se decía, que así decían nuestros abuelitos, que se bordaban y nosotros, pues, lo tenían ellos en otros diseños y ahora lo estamos poniendo en otros nuevos modelos, como la chamarra y es muy aceptable. Está hermosa. Ustedes que están viéndola en la televisión, vean ustedes esta greca azteca que acompaña o con que adornan esta chamarra. Y, bueno, un quesquemel para las damas. Quesquemel también en diseños Mazahua, bordados en diseños Mazahua, porque no es punto de cruz y es por eso que hemos tratado de rescatar todos aquellos diseños de antes, que a la gente le gusta mucho porque no es punto de cruz. Bueno, ahora, ¿también son hechas de lana? De lana y también hacemos estambre, porque algunos son alérgicos a la lana que les pica y, entonces, tratamos de que el público, la gente, se sienta a gusto con nuestros productos. Perfecto. Y, entonces, ¿qué precio tiene más o menos Cirilo? Mire, es variable el precio, de acuerdo. Digamos, el de la lana. El de la lana tiene un precio y el estambrón tiene otro precio, de acuerdo, ahora sí, al terminado que tenga. Al terminado es lo que varía. Un sencillo, pues, es más económico y así totalmente todas las prendas. Vamos, vamos al extremo, un sencillo. En medio, en el punto medio encontramos un precio de 600 pesos, en un punto medio, tanto el que puede subir como puede bajar. Perfecto, pues, están muy accesibles, realmente muy accesibles para que ustedes puedan comprarse. Usted está cómodamente viéndonos allá en su casa, allá en la televisión, pues, usted puede darse el lujo de traer, porque es un lujo traerse una chamarra como esta, un casquemel y taparse ricamente el frío. Así es que los invitamos a conocer las artesanías mazaguas para que usted, de primera mano, sienta ese calor que genera la lana, ese calor que genera el trabajo de estos hombres y mujeres que preservan las tradiciones de nuestros antepasados, de los que fueron tenedores de la tierra de este país. Que son los mazaguas, que son los otomíes, que fueron nuestros antepasados. Entonces, bueno, pues, los felicitamos. ¿Alguna otra cosa que vean? Ah, oiga, esa sí ya es, este, digo, no es lana, ¿verdad? Ese es el estambrón, lo que le llamamos el estambrón. Y también tienen lana. ¿Esta es lana? Esta es lana, sí. Y lo demás es este estambrón. Perfecto, ¿no? Pero están riquísimos. ¿Y el estambrón es más barato? No, al contrario, como vemos que el precio de la gasolina que continuamente sube, pues, totalmente es la alza del estambrón. Sí, porque es un producto que depende de otras tierras, ¿no? No de la producción de los borregos que... De los borregos de acá. Y le damos las gracias que nos hayan aceptado aquí, este, para venir a promocionar nuestros productos de San Felipe del Progreso. Perfecto, y bueno, qué bueno que los hayan invitado y que ustedes hayan aceptado venir aquí a promover. A mí me pareció muy interesante y por eso los estamos entrevistando para su programa fin de semana, que es un programa regional que se ve aquí en Gilotepec, Soyán y Gilpan y Villa de Canalejas. Así es que, muchas gracias, les desean agregar algo, este, ¿dónde los pueden localizar? ¿Tienen ustedes un lugar permanente de exposición en San Felipe del Progreso? No, regularmente salimos en los eventos, nosotros buscamos mercados, porque continuamente tenemos que salir a buscar el mercado para poder vender, ya que, pues, en ocasiones el gobierno, pues, no tiene la oportunidad, porque está ocupado en otras cuestiones para hacer las cosas, y menos preocuparse por los artesanos del Estado de México. Nosotros andamos de feria en feria. Bueno, ustedes son artesanos que andan de feria en feria, pero tienen un teléfono, un teléfono en donde nuestros televidentes que se interesen en algo, les echan un fonazo, se ponen ustedes de acuerdo y ya pueden adquirir estas piezas. Si en esta ocasión ya no pudieron venir a la feria de Soyán y Gilpan, el año que entra esperamos contar con ustedes, para que la gente que ya sabe de este arte venga aquí presto y a adquirir sus chamarras y sus quesquemeles y colchas y todo. Rebozos, cojines, morrales, aquí tenemos varios productos. Y todo para la temporada de frío que ya viene. Y bueno, pues, muchas gracias. ¿Cuál es el teléfono, Cirilo? 71-21-62-48-62. Perfecto. Ya está apareciendo en su pantalla el teléfono de Cirilo, para que ustedes se comuniquen con él y ustedes puedan llegar a un acuerdo y marcarse estas ricas piezas de nuestra artesanía, que es muy rica. Doña Toña. Muchísimas gracias. Les agradecemos que nos hayan permitido estar aquí en el municipio y que les gusten nuestras prendas. Y aquí estamos para servirles y atenderlos en el momento que ellos gusten. Bueno, pues le agradecemos al presidente municipal, que es el licenciado Gabriel Ruiz Martínez, que fue el que les dio el permiso. Nosotros venimos aquí nomás de juzgones. Venimos a ver qué se está presentando. Yo quiero agradecerle al presidente municipal por habernos permitido estar aquí. Le voy a decir dos palabras en Mazagua. A ver. Aquí estamos porque necesitamos dinero. Ya oyó usted la traducción. Eso fue lo que le dijo en Mazagua al presidente municipal Gabriel Ruiz, Doña Toñita. Poc, señor presidente. Poc, señor presidente. Dice, muchas gracias, señor presidente. Gracias que les abrieron un espacio para exponer sus productos. Cirilo, espero que tengan muy buenas ventas, Toñita y Cirilo. Pues al contrario, es un placer que usted haya permitido también enlazarnos con su canal. Muchas gracias. Para nosotros es un privilegio poderle servir. Y a nuestros amigos de la televisión también. De acuerdo, Cirilo, muchas gracias y qué rico está este saco. La verdad, esta chamarrita que me gustó. Te voy a hablar por teléfono para que nos pongamos de acuerdo. No venía yo. Llegaron una docena. Mínimo, mínimo. Claro que sí. Gracias, esto fue su programa. ¿Me acompañan? Fin de semana. Amigos de fin de semana, pues es el momento estelar de presentarles la actuación estelar nuevamente que ella tuvo aquí en Soyaniquilpan. Me refiero a Lorena Herrera, esa hermosa mujer que nos delitó con su exquisito show. Con esta cancioncita vamos a despedir a esta maravillosa, María Echel, que quiero un aplauso para él. ¿De dónde son y cómo se llaman? María Echel, que es la de la Saba de Tascala. ¿Se les hace un aplauso? Esa era la palmitas para esta canción. Esa mamá, es un palpiano. Esa es la de la Saba de Tascala. Esa es la de la Saba de Tascala. En el vicio dispongo, decía la palabra que te haga esta tranchera y aprente a la unidad Ay, Dios, me abriendo este señor Ay, Dios, me arrecen a tu estar Siento ya, morir de emoción Y estar sin cualquiera, y que sigue en el vacío Ay, Dios, me abriendo este señor Y estar sin cualquiera, y que sigue en el vacío Y verás a mi viejo, en el vicio dispongo Para vos, esa folga, la luz como el canso Toma, Señor, me arrecen a tu estar Ay, Dios, me abriendo este señor Ay, Dios, me arrecen a tu estar Siento ya, morir de emoción Y estar sin cualquiera, y que sigue en el vacío Te invitamos a visitar Huichapan, pueblo mágico Estamos a solo 50 minutos de Gilotepec Contamos con un interesante museo de antropología e historia Con laminadoras de cantera, hermosos balnearios Los arcos más altos del mundo, y muchas cosas más Además, si quieres comer sabroso, mmm, tenemos Las mejores carnitas y barbacoa de la región También, chicharrón de res y cerdo Tortillas calientitas de comal Y el incomparable servicio de nuestro personal Visítanos en los arcos Estamos ubicados en el mercado municipal En el centro histórico de Huichapan, Hidalgo Te ofrecemos servicio a domicilio Hasta para 8 mil personas En los arcos, limpieza, higiene y sabor Es lo mejor En Effective English tenemos para ti Cursos de verano para niños de 4 a 7 y de 8 a 11 años Regularización de exámenes extraordinarios de prepa y secundaria Grupos reducidos Atención personalizada Aprendizaje garantizado Curso básico, intermedio y avanzado Adiestramiento para profesores de inglés Con certificado de la Universidad de Cambridge Ahora te ofrecemos también Cursos de preparación para exámenes de ingreso a la UNAM Politécnico, UAEM, CUAM y más Aplicamos examen de diagnóstico inicial Para detectar tus fortalezas y debilidades Y así desarrollar tus áreas de oportunidades Contamos con profesorado altamente calificado Inscripciones abiertas todo el año Visítanos en Lázaro Cárdenas 103 Teléfono 734-1878 Y recuerda, si tu problema es el inglés Effective English es la solución La mejor opción en educación en todos los niveles Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria Es el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz Manejamos grupos pequeños con atención personalizada Contamos con seis talleres en todos los niveles Nuestra institución participa cada año en los concursos académicos Deportivos y artísticos en las etapas regionales y estatales Obteniendo los primeros lugares 13 años de experiencia nos respaldan Estamos en Andrés Molina Enríquez Número 108 Centro de Gilotepec Las mejores selecciones de café del mundo Están en The Italian Coffee para su deleite Disfrute del mejor café y ambiente en Gilotepec La misión de The Italian Coffee Es llevar el mejor café al paladar de los mexicanos Selecciona los mejores granos de café Los tuesta con la tecnología más avanzada Creando así su reconocida mezcla express Promueve la pasión por tomar café Creando una cultura de consumo Que ninguna otra empresa ha logrado en el país Contamos con una amplia gama de bocadillos dulces y salados También se elaboran una gran variedad de bebidas a base de café Venga y siéntase en la Toscana Italiana Y voce del mejor café y servicio en Gilotepec Servicio Barrales Te ofrece el mejor servicio mecánico para tu auto Camioneta o camión en Gilotepec Contamos con especialistas en afinación Frenos, alineación y balanceo de llantas Reparaciones mecánicas en general Ojalatería y pintura Ahora contamos con servicio de refacciones Lubricantes, filtros Llantas de diferentes medidas y marcas Visítanos en nuestro moderno taller En Avenida Reforma Oriente Número 102 O llámanos al teléfono 761-734-1139 Atención personal de Víctor Barrales Lid Lo esperamos en el mejor servicio de Gilotepec Y continuamos con su programa Ahora con la sección juvenil A cargo de Aníbal y Alma ¿Qué tal amigos? Pues estamos aquí en la feria de Soyan y Quilpan La feria de la nuez Y nos encontramos en un stand que está de re chupete Como dice Don Ramón Blanco Y pues ahorita van a ver por qué está de re chupete Almita, ¿cómo estamos? Muy bien, como ya lo dijiste aquí en la feria de Soyan y Quilpan Pues disfrutando de aquí de toda la gente Que pues la verdad ha sido muy, mucho, mucha la afluencia de la gente Porque sí ha venido mucha gente Está muy padre el ambiente Ya estuvimos sábado, domingo, está muy bien Y sí, aquí estamos en la sección juvenil Con dos jóvenes emprendedores que nos encontramos Dos jóvenes con muchas ganas de ayudar, de nutrir De hacer un bien para la salud de todos los gilotepequenses y de la región Bienvenido Arturo, muchas gracias A ver, cuéntanos Pues yo ya sé de qué estamos hablando Pero ahí en casita, ¿no saben? Bien, cuéntanos, ¿qué son esas botellas que vemos sobre la mesa? Bueno, traemos lo que es una bebida Es un rompope tradicional Y pensando en los consentidos de casa, que son los niños En un rompope para peques Esto consiste en, vamos, es un producto artesanal Incluye leche 100% natural Con la gente de la población, ¿verdad? Igual tiene huevito de codorniz Ese huevito de codorniz Tenemos un criadero de codornices Y vamos, esto ha iniciado pues Como un consumo en casa Y viendo sus nutrimentos Pues realmente vemos que es buenísimo Para, pues para todos Para todos Y es por eso que nos damos a la tarea De dar a conocer este producto, ¿verdad? Como los huevitos en escabeche Y bueno, una línea de productos Ya los irán conociendo Y más que todo Es lo nutrimental que tiene ¿No? La nutrición en este producto Es buenísimo Mira, yo sabía eso De que el huevo de codorniz Era mucho más sano y nutritivo Pero pues a ver, Aníbal ¿Qué nos cuenta por allá la licenciada Ivonne? Mira, estamos con una licenciada Muy joven Emprendedora Con una nueva empresa Y pues bueno, platícanos Está en el rancho El Encino Para todos los que nos ven ahí ¿Cuál es la forma de elaborar Este producto que ustedes hacen? Gracias Es sumamente artesanal Se está haciendo Para rescatar los sabores Que tenemos desde nuestros abuelitos Y demás Y sobre todo Que no estamos empleando Conservadores Ni colorantes artificiales Esto es para que tengamos Una mayor salud Y bueno, tengamos una nutrición Un poquito más elevada de lo normal Aquí tenemos el rompope Como ya dijo mi esposo Que está en dos versiones El rompope para niños Y el rompope para adultos Pero también hacemos chiles Bueno, los hacemos en escabeche El huevito con chile Su zanahoria Y todo está sazonado en casa Y también tenemos el huevito natural Así es Pues nos da mucho gusto Que estén emprendiendo Esta nueva empresa Y pues yo quisiera saber La materia prima Cómo se utiliza Aparte de cómo se utiliza Pues de dónde la adquieren Cuéntame un poquito Sobre el rancho Claro que sí La materia prima Pues es huevito De codorniz Es leche 100% pura Que lo obtenemos De nuestros vecinos Que tienen sus vaquitas Y demás Nosotros se las estamos comprando A un precio Un poquito más alto Que usualmente Lo hacen en las queseras ¿Para qué? Pues para fomentar La economía Que se vaya desenvolviendo Un poquito mejor La situación económica Y bueno Básicamente es De manera artesanal Es con cuidado Hay esterilización De botellas Traemos salios Irrellenables Para darle una presentación Un poquito más adecuada Para nuestros consumidores Ok Y lo de la leche ¿Cómo se produce? Pues la leche La estamos trayendo Directamente de la vaca Y la ponemos a hervir Su proceso de pasteurización Y bueno Pues ahí vienen ya Los secretitos De fabricación ¿Verdad? Yo quería que me dijeran Los secretos Para que los conocieran todos Pero ese es el caché De la empresa ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo ya llevan Haciendo este Pues este Este producto? Pues bueno Viendo Viendo la situación ¿Verdad? Económica De que realmente Hay muchos de nuestros amigos ¿Verdad? De los cuales queremos Apoyarles también En su economía Apoyarnos nosotros mismos Para salir adelante La cuestión surge En que realmente Necesitamos Nutrirnos Nutrirnos bien Esta idea viene Desde el mes de mayo En mayo Comenzamos a hacer Algunas pruebas Haciendo algunos Contactando gente Que ahora sí Que nos puede instruir En esta especialidad ¿Verdad? Y realmente Vamos poco a poco Pero sabemos Que vamos Ahorita en la expo Ha tenido un éxito Rotundo Realmente El producto se ha ido Gracias a Dios Se ha colocado Y la gente Le ha gustado Y vamos Vamos creciendo Y digo Vamos abarcando Poco a poco Pero ahí vamos Nos da mucho gusto Nos da mucho gusto Que gente como ustedes Pues siga Con este Pues este producto Creciendo día a día Y yo quisiera saber Cuánto tiempo Se tarda en elaborar Una botella Digámoslo así Por acá Por acá Cuánto tiempo Se tarda en elaborar El producto Más o menos Es hora y media Para una botella Y ya contamos Con autoempleos Vamos Ahorita Bueno La gente que nos provee Por decir la leche Tenemos una personita Que nos apoya Con la limpieza De los animalitos Queremos crecer Y vamos a necesitar Yo creo Dos personas más Poco a poco Vamos a ir necesitando Gente Para autoemplear A nuestros amigos A nuestros vecinos Y gente que quiera Participar en proyectos Tenemos proyectos También Gente que quiera Asociarse En cuestión Para refrigeración ¿Por qué? Porque no lleva Conservadores Y como tal Pues vamos Gente que tal vez Tiene ideas O tiene proyectos O sabe de refrigeración Podemos hacer Como manejan Empresas grandes ¿Verdad? Y sin encambio Pues es Impulsar Impulsarnos unos a otros ¿No? Almita Por ahí te querías Llevar unas botellas ¿No? Sí digo Aparte que me quiero Llevar las botellas Yo quiero saber Porque hay un mito Acerca del huevo De codorniz Hay muchos mitos Con respecto al huevo De gallina A ver cuéntame Tú como Te has como que Pues metido En la información Y a saber mucho Sobre este tema Sobre este producto Cuéntame que sabes De eso Claro que sí Hay muchos mitos Acerca de que contiene Mucho colesterol Y eso es mentira ¿Verdad? Nos hemos acercado Con gente que sabe Y conoce De Vamos De toda esta preparación De lo que es el huevito Sus sustancias Cada parte Y nos Ahora sí que deducimos A que tiene El punto 7% Ajá De una grasa Pero esa grasa Lo que hoy Se le conoce Como omega 3 Es lo que Es lo que se conoce Que tiene este huevito Entonces Su grasa No es completamente Dañina Para nada Contra la grasa Del huevito De gallina Es benéfica Como omega 3 Esa grasita Es buenísima Para nuestro cuerpo O sea Que al contrario De lo que dicen Decían que Estaba muy saturado De grasa Pero pues no sabían Que eran Grasas buenas Las grasas Que nos hacen bien Que nos nutren Que nos ayudan Que nos sirven A que funcione Todo nuestro sistema Bien por eso Y entonces Mucho más nutritivo Mucho más A ver Cuéntame sobre eso Ok Mucha gente Piensa que Con comerlo crudo Vamos Le tiene miedo A la salmonellosis Gente con preparación Nos ha dicho No ¿Por qué? Porque es un animalito Si te das cuenta Mira Lo dice Es alta En lisosima Ajá Haz de cuenta Que eso destruye Toda esa Ese mal ¿No? Entonces En el huevo de gallina Ahí si hay problemas Bueno Pero la gente Aún así lo consume En este No hay tanto problema De salmonellosis No, no, no Es un producto Muy, muy fiel Y aparte En lo personal Mucho más rico Tiene un sabor Más exquisito El huevito de codorniz Que el de gallina Los en escabeche Están Exquisitos Deliciosos Y pues muchas gracias Les agradecemos Esta entrevista Les agradecemos El compartir esto El estar impulsando Un producto nuevo Y emprendiendo Esta carrera Que esperemos Que tengan mucho éxito Con esto Con este proyecto Y también El lado humano De ustedes El lado humano De querer ayudar A las demás personas Apoyar a la economía Pues hacer Tanto Tanto labor Por todas las personas Pensando en dar trabajo En hacer más empleos En todo eso Muchas gracias Es un honor Haberlos entrevistado Y pues una despedida Para nuestro público Pues Espero pronto Conozcan esta línea En muchas tiendas Centros comerciales Verdad Y que puedan degustar Un sabor En sabor Y en nutrición Que es lo que Es el enfoque Nutrición Vamos a nutrirnos Eso es todo Pues ya lo escucharon En casa Amigos De fin de semana Pues yo creo que Almite y yo Nos llevaron unas botellitas Y pues para nutrirnos Para estar sanos Y para combatir Todas esas enfermedades De manera natural Pues continuamos Con su programa Fin de semana A continuación Pasen un momento agradable A cargo de Ernesto Martínez Este gran comediante mexicano Que actuó aquí En la feria De Soyaniquilpan La feria de la nuez 2013 ¿Cómo se le están pasando? ¿Cómo se le están pasando? Pues pasen un poquito De lo que les está pasando No sean así Señor presidente ¿Cuánto le pagó Por arruinarme el show A este hombre? Ven, ven ya Si algo te debo Con esto te pago Pero ya no me martirices Ay mi hijo Ya mejor mandan un trigger Me mandan mensajitos En el pur Yo quiero cantar otra canción Si ustedes me lo permiten ¿Me lo permiten? ¿Me lo permiten? Ay Dios mío No puedo continuar Esta bonita melodía Sin antes pedirles Un fuerte bonito aplauso Para esos ojos Tan hermosos Que nos acompañan El muchacho de blanco Por favor Si usted Que lindo Por favor Que se pare Que se pare Es el que están apuntando Con la luz verde Por favor Que se pare Para que todos Vean esos ojos Que levanten la mano A los que les ven los ojos Es que trae lentes Bien bonitos La verdad Que tan hermosos No se dan esos ojos Que hasta los guardan En vitrina Le dicen Majitos de pescadita Por la pecerota Que se carga Vámonos con otra canción Mi muchacho Oye Que cantamos algo de hombre ¿No? Una de hombres ¿Cantamos algo de hombres? Besa Te rasca Y huele Digo perdón Te rompe y rasga Ay no Señor Vamos a cantar esto Pero esta sí Me ayuda a cantarla ¿Estamos de acuerdo? Esta que dice Así Inocente Pobre amigo Y dice Así ¿Listos para cantar? Señor Señor Alta la música 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 Antes de empezar esta canción Quiero decirle señores Si que se acabe de parar Por favor Otra vez que se pare señor Ese señor de las ganas Que en las buenas y en las malas Nunca me dejó con ganas Como es que la verdad Ahora son esto Que dice Si ven Que grito de todo el público Tú te pareces tanto a mí Como demasiado flaquito Que no puedes 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 Abandonar Y sé Muy bien Por qué no vas a hacer Que es que no me daba cuenta Lo que pasa Es que ya no quiero Más problemas Con tu amor Que no puedes Más problemas Mira señor Venden unas papillitas azules Que yo creo que le van a servir Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a permitir Que si vuelves Otra vez No me opongo Crees que no me opongo lo que pasa es que ya no quiero más problemas Se ve un tonto que te quiere y que se enamoró de mí Que los dos se sienten y que los dos se sienten en mí Inocente, pobre amigo, cuéntame, cuéntame, cuéntame así Hace tiempo que no... ¡Pumka, pumka! Aquí está Yo jamás sé... ¡Aquí el público no me ve! Te deseo que seas feliz, pero te voy a decir que si vuelves otra vez... ¡Oíse! Y las mujeres si cantan esto, crees que no me lo cuentan Lo que pasa es que no quiero más problemas, porque no... Y ese tonto que te quiere... ¡Oíse! ¡Y que se enamoró! ¡Ay, de mí! Lo merezco de más... ¡Pumka! Lo merezco de más... ¡Pumka! Me parece el santo a mí... ¡¿Qué bruto es?! ¡¿Qué bruto es?! ¡Nos puedes amarillarte! ¡Siii! Muchísimas gracias Alta la música, por favor Muchísimas gracias, ok Súper el aplauso con ganas, ¿sí? visítanos en residencial el campanario te invitamos a conocer nuestro condominio horizontal en 5 modelos diferentes acabados de alta calidad y construcción pipo tradicional nuestras casas están completamente terminadas entrega inmediata le tramitamos créditos infonavit y poviste tenemos los mejores planes para usted estamos ubicados en San Pablo Guantepec, carretera Girotepec, Corrales a unos pasos de la agencia la casa que usted merece la tenemos en residencial el campanario ropa lupita ropa para toda la familia te invitamos a conocer nuestras lindas blusas llévatelas por tan solo 50 y 100 pesos conoce también nuestros hermosos vestidos de temporada para tu fiesta para tu graduación o para esa ocasión especial tenemos excelentes precios de mayoreo aceptamos tarjetas de crédito y débito además tenemos sistema de apartado en ropa lupita encontrarás el mejor regalo estamos ubicados en frente de Electra ropa lupita ropa para toda la familia la estrella brilla con intensidad y conduce a los clientes hacia Arcy Club almacén de abarrotes vinos y semillas para servir al comercio y público en general visítanos en Francisco y Madero número 2 Colonia Centro teléfono 01761 734 2355 Quilotepec Estado de México Arcy Club una nueva forma de comprar A continuación una interesante entrevista con el señor Ramón Blanco Amigos continuamos aquí en la feria de San Francisco Sollán y Quilpan y en esta ocasión pues estamos en el renglón agropecuario porque es muy interesante para nuestra región ya que mucha de nuestra gente se dedica a la agricultura y pues a la ganadería y en esta ocasión estamos con los amigos que se encargan de proporcionar equipo actualizado con la tecnología moderna para que nuestros agricultores mejoren la producción y sus condiciones de cosechas y de trabajo en general Bienvenido ¿Cómo te llamas? Juan Enrique Hernández para servirle Juan Enrique Hernández él tiene un negocio aquí en Quilotepec en compañía de su papá ellos se dedican desde hace ¿Cuántos años tiene tu negocio? Aquí en Quilotepec ya tenemos lo que son aproximadamente 12 años trabajando todo lo que es la maquinaria agrícola Exacto y bueno ustedes se exponen en cada feria que hay aquí en la región Así es trabajamos nosotros lo que es en el distrito 9 de Quilotepec colindando desde las ferias desde Villa del Carbón hasta Poloticlán y obviamente aquí en la de Soyaniquilpan Aculco Chapa de Mota que ahorita son las ferias que están en esta misma temporada y pues asistimos a ellas exhibiendo nuestros productos Perfecto y bueno si quieres pegarte un poquito más porque la cámara está muy cerca y no nos capta a los dos no te pellizco no te preocupes Juan Enrique Sí, así es Bueno lo más importante ustedes ¿Qué tipo de maquinaria ofrecen a nuestros agricultores y cuál es la que más demanda tiene? Nosotros trabajamos en sí todo lo que es la maquinaria para el sector agropecuario ganadero pecuario y parte de construcción ofreciendo al igual productos de excelente calidad llevado de la mano con servicios y refacciones de ellos mismos Sí, es muy importante porque a lo mejor usted compra un aparato y luego después no tiene ni refacciones ni quien lo auxilie en reparaciones o fallas que tenga el equipo que son naturales a través del uso y si no pues a veces de fábrica ya vienen medios con problemas pero se puede corregir estamos viendo nosotros en Canal 14 hemos empezado a proyectar cápsulas para que nuestros amigos que se dedican a la agricultura en condiciones como aquí que no llueve todo el año que hay una cierta temporada de lluvia y se está empezando a generalizar el uso del riego por goteo que nos cuentas al respecto dentro de este sistema ahorita nosotros somos los distribuidores de la marca John Deere Water que ahorita está entrando aquí en el Estado de México con todo lo que son sistemas de riego por goteo microaspersión y aspersión en la cual nos apoya mucho para lo que es el ahorro del agua ya que tenemos un grave problema ahorita aquí con las sequías el agua a veces llueve a veces no y nos hemos percatado que a veces en los riegos rodados se desperdicia mucha agua mucho trabajo esfuerzo entonces ahora con estos nuevos sistemas de riego por goteo microaspersión ahorramos una gran cantidad de agua me atrevería a decir que hasta un 90% se ahorra incrementas tu producción más que nada que es lo que le interesa al productor incrementar su producción dentro del área que trabaje y pues es lo que ofrecemos ahora sí nosotros 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 estamos ahorita trabajando les hacemos su proyecto los visitamos en sus casas les ofrecemos nuestros productos para ofrecerles únicamente lo que necesitan y no que compren algo ni más caro ni más económico de lo que ellos ocupan dependiendo de sus necesidades bueno eso es la famosa asesoría que ustedes aparte de venderles ofrecerles el producto los asesoran de acuerdo a sus necesidades porque pues no tiene caso nada más por vender los venderles es un equipo que a lo mejor no es necesario y bueno tiene la garantía del servicio de las refacciones y bueno pues vemos que tienen hasta plantas de luz eléctrica tienen mangueras que otro tipo aquello como se llama es una ensiladora para el forraje trabajamos lo que son ahorita que se viene la temporada de las cosechas trabajamos lo que es las cegadoras las empacadoras las ensiladoras todo lo que en sí el sector agropecuario necesita en maquinaria para facilitar el trabajo de los productores dentro de eso mismo nos vamos guiando según la necesidad específica de cada quien por ejemplo la ensiladora la ocupan para trituran lo que esta máquina tritura lo que son los zacates las avenas las alfalfas el maíz entonces aprovechan más o enriquecen más las proteínas todo lo del lo del cultivo para dárselo a sus animales hay quien decide empacar entonces les ofrecemos las empacadoras en sí trabajamos es un amplio mercado el que tenemos dentro de las maquinarias es una gama gama amplia de productos y bueno eso que estoy viendo ahí parece una de esas clásicas cortadoras caseras o como se llaman este pues sí podadoras y esa también es podadora así es es una podadora de césped marca Honda esa tiene un costo de 8200 pesos trabajamos lo que es la línea de Honda lo que son generadores bombas podadoras más que nada esa es la línea las desbrozadoras son la igual para podar el pasto pero son las de mosquitos que las conocen aquí en la zona y al igual son las marcas que estamos ofreciendo dentro de esa misma marca igual nosotros les damos lo que son refacciones y sus servicios si alguna les llegara a ocasionar algún problema me imagino que algunos de nuestros amigos que nos están viendo en la televisión se han de preguntar que es esta máquina verde que tenemos aquí atrás nos puedes explicar algo al respecto claro que sí esta es una bomba de 18 caballos marca Kohler la cual se va a utilizar para lo que son los sistemas de riego por goteo o microaspersión sabemos que las mangueras de goteo traen unos pequeños goteros y si uno no utiliza un filtro adecuado se puede taponear muy fácil ya sea por cabellos tierra lodo arena entonces esta bomba es para conectarla directamente de un estanque y este impulsor de aquí es su filtro es un filtro autolavable este filtro en cuanto se empieza a taponear se puede programar para que se limpie se filtre por tiempos o por presión más que nada es por tiempo la puedes poner que se lave solito cada media hora cada hora cada 10 minutos dependiendo como esté tu suciedad para esto no necesitas parar la bomba ni nada solita automáticamente se abre una válvula se limpia el filtro y sigue trabajando se sigue mandando la misma presión sin ningún problema de que te baje el caudal ni nada esta bomba de 18 caballos es de 4 pulgadas de succión 4 pulgadas de descarga y te está ofreciendo lo que son mil perdón 102 mil litros de agua por hora es su caudal de esta bomba pues está muy interesante y sobre todo amigos el futuro y la tecnología nos ha enseñado que ya no se puede desperdiciar tanta agua y el agua por rodeo o como se llama rodada el agua rodada se desperdicia mucho porque hay muchas fugas primera evaporación es otra y cual otro aspecto digamos son de los inconvenientes del agua rodada del agua rodada significa que estás una superficie la estás regando pareja entonces también te puede crear maleza más que nada entonces tienes que gastar en lo que son después los herbicidas para matar las hierbas genera gasto son gastos que genera y trabajo más que nada ahora con estos nuevos sistemas por ejemplo el de goteo lo que ofrecemos es que únicamente goteemos la raíz o tu planta que le ofrezcas únicamente la cantidad que necesita tu planta y no riegues todo lo demás con lo cual evitas pues que crezcan hierbas que pues no son necesarias y bueno pues esos israelíes que son los digamos como les llaman estos los primeros que inventaron los pioneros exactamente esa es la palabra correcta los pioneros en este tipo de agricultura de riego por goteo ellos ahora no sé si hayas visto que tienen un tractor para esterilizar en cierta forma las tierras con gas con fuego y este y ya se están ahorrando pues insecticidas y están procurando ya sus cultivos con lo que llaman ahora orgánico así es más que nada ese lo de esta tecnología la vi con ustedes en su canal en el canal 14 ayer igual soy fan del canal 14 y este ahí vi donde vi esta máquina que exactamente esteriliza la tierra con gas quema cualquier sustancia que esté encima de ella cualquier plaga y si me llamó mucho la atención aquí en el estado la verdad todavía no he visto esa máquina pero está muy interesante ojalá y seamos muchos los interesados para adquirirla y ver qué ventajas obtenemos ya que la tecnología nos apoya para la producción y ser competitivos cada día bueno pues te agradecemos Enrique muchísimo tu participación en nuestro programa ya que visitamos ahora la feria de aquí de Soyaniquilpan te agradecemos toda tu asesoría que nuestros amigos que se dedican al campo y a la ganadería pues han de estar agradecidos por esta información y ya saben que aquí en Gilotepec tenemos esta distribuidora en donde nos puedes hacer la invitación claro que si estamos ubicados en la avenida Vicente Guerrero número 154 la colonia Aldení aquí en Gilotepec Estado de México aquí estamos para servirles bueno pues usted ya sabe si a usted necesita este tipo de maquinaria este tipo de asesoramiento Enrique está puesto para dárselas muchísimas gracias esta ha sido una sección más de su programa fin de semana te agradecemos mucho Enrique claro que si muchas gracias amigos estamos para servirle gracias y continúa fin de semana vamos a dice ¡Vamos! 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 Encontró mi caridad Nadie me comprenda Pero sigo siempre Pero sigo siempre ¡Eche de poder! 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 Una pierna Una pierna En el camino Enseñó que me despido Para robar y robar ¡Robar y robar! ¡Robar y robar! ¡Robar y robar! Después me dijo una rienda ¡Eche de poder! 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 Si. ¡Eche de poder! ¡Eche de poder! ¡Eche de poder! Te invitamos a visitar Huichapan, pueblo mágico. Estamos a solo 50 minutos de Quilotepec. Contamos con un interesante museo de antropología e historia, con laminadoras de cantera, hermosos balnearios, los arcos más altos del mundo y muchas cosas más. Además, si quieres comer sabroso, tenemos las mejores carnitas y barbacoa de la región. También chicharrón de res y cerdo, tortillas calientitas de comal y el incomparable servicio de nuestro personal. Visítanos en Los Arcos. Estamos ubicados en el Mercado Municipal, en el Centro Histórico de Huichapan, Hidalgo. Te ofrecemos servicio a domicilio hasta para 8,000 personas. En Los Arcos, limpieza, higiene y sabor es lo mejor. En Efective English tenemos para ti cursos de verano para niños de 4 a 7 y de 8 a 11 años. Regularización de exámenes extraordinarios de prepa y secundaria. Grupos reducidos. Atención personalizada. Aprendizaje garantizado. Curso básico, intermedio y avanzado. Adiestramiento para profesores de inglés con certificado de la Universidad de Cambridge. Ahora te ofrecemos también cursos de preparación para exámenes de ingreso a la UNAM, Politécnico, UAM, UAM y más. Aplicamos examen de diagnóstico inicial para detectar tus fortalezas y debilidades y así desarrollar tus áreas de oportunidades. Contamos con profesorado altamente calificado. Inscripciones abiertas todo el año. Visítanos en Lázaro Cárdenas 103, teléfono 734-1878. Y recuerda, si tu problema es el inglés, Efective English es la solución. La mejor opción en educación en todos los niveles. Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria es el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz. Manejamos grupos pequeños con atención personalizada. Contamos con seis talleres en todos los niveles. Nuestra institución participa cada año en los concursos académicos, deportivos y artísticos en las etapas regionales y estatales, obteniendo los primeros lugares. Trece años de experiencia nos respaldan. Estamos en Andrés Molina Enríquez, número 108, Centro de Gilotepec. Las mejores selecciones de café del mundo están en The Italian Coffee para su deleite. Disfrute del mejor café y ambiente en Gilotepec. La misión de The Italian Coffee es llevar el mejor café al paladar de los mexicanos. Selecciona los mejores granos de café, los tuesta con la tecnología más avanzada, creando así su reconocida mezcla express. Promueve la pasión por tomar café, creando una cultura de consumo que ninguna otra empresa ha logrado en el país. Contamos con una amplia gama de bocadillos dulces y salados. También se elaboran una gran variedad de bebidas a base de café. Venga y siéntase en la Toscana Italiana y goce del mejor café y servicio en Gilotepec. Servicio Barrales Te ofrece el mejor servicio mecánico para tu auto, camioneta o camión en Gilotepec. Contamos con especialistas en afinación, frenos, alineación y balanceo de llantas. Reparaciones mecánicas en general, hojalatería y pintura. Ahora contamos con servicio de refacciones, lubricantes, filtros, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente, número 102, o llámanos al teléfono 761-734-1139. Atención personal de Víctor Barrales Lid. Lo esperamos en el mejor servicio de Gilotepec. En el día de hoy, 4 de octubre de 2013, nos encontramos en San Francisco, Zoyaniquilpa. Un pequeño pueblo que era de visita. Aquí venían los franciscanos de Gilotepec a evangelizar. Por eso se llama primero San Francisco y luego el nombre náhuatl de Zoyaniquilpa, que quiere decir lugar donde surge el agua de la hierba. Y efectivamente tenemos un parque aquí cerca que el agua sigue saliendo de la hierba, sigue saliendo a nivel de piso. Zoyaniquilpa tiene muchos manantiales, por eso pasaba por aquí el Camino Real. Y por eso aquí hay restos todavía de muchos mesones. Y por esa razón, aquí durmieron una determinada noche Benito Juárez, Maximiliano, y por supuesto Jesús González Ortega, después de haber vencido en la batalla de Calpularpan a los conservadores. Calpularpan está muy cerca. Entonces nos encontramos en esta población en el día de su santo patrono. Y vamos a ver los adornos netamente indígenas que hacen y que han hecho este año. Le damos un cordial saludo a todos aquellos que nos ven en internet de Estados Unidos. ¡Vean la fachada impresionante! Este año nos han hecho dos fachadas hermosísimas. Como deben ser las iglesias, unos arcos de entrada. La fachada original, que es de 1580, la tenemos en este momento tapada. Pero vean qué hermosísimo adorno. Espigas, símbolo de la Eucaristía, símbolo de Jesucristo. Flores, bien colocadas, hermosas. La flor en cualquier civilización se la ha dado culto a la belleza. La flor se la llevamos a los difuntos como un homenaje. La flor la ponemos en las iglesias como un homenaje a nuestra fe, a nuestra creencia. Presidiendo el adorno de la entrada de la iglesia, tenemos una imagen de Jesucristo que baja su brazo y está abrazando a San Francisco de Asís, patrono de esta localidad. Todo este adorno está terminado, al final, por una corona que la interpretamos, la corona de la Virgen María. Tengamos en mente y cumplamos ese buen mensaje que nos están mandando. Mis palabras no se pueden comparar con esta hermosura que estamos viendo. Qué trabajo tan perfecto. Les vuelvo a repetir. Esto es trabajo indígena, netamente de América, de los indígenas. Gilotepe no lo hace, porque Gilotepe Cabecera, pues tiene muy poco de indígenas. Son todos descendientes de criollos españoles que vinieron. Entonces Gilotepe no se da este lujo. Sin embargo, les quiero recordar que Soyaniquilpan era de los pueblos que a finales del siglo XIX ya no hablaban otomí. Sin embargo, en Gilotepe sí se conservaba todavía el otomí. Sí lo hacemos en Gilotepe, me especifico y lo aclaro. Claro, no lo hace Gilotepe Cabecera, pero en las comunidades que tenemos en el municipio de Gilotepe, de origen indígena, sí siguen haciendo estos adornos. No solo en su fiesta importantísima, que es la fiesta de carnaval de chitas, sino también lo hacen en las iglesias, en la fiesta de su patrón. Sin embargo, les vuelvo a repetir, ya a finales del siglo XIX, Soyaniquilpan no tenía indígenas. Ya eran todos descendientes de la mezcla esa tan hermosa que tiene México. Lo indígena, lo español y un poquito de lo africano. Porque aquí tenemos datado cerca una hacienda, que es la Hacienda de la Goleta. Y sí hay documentos de venta y compra de esclavos negros de la Hacienda de la Goleta. Según me informó la historiadora Rosa Brambila, que había encontrado documentos de venta de esclavos de la Hacienda de la Goleta. Uf, pues no tengo palabras. Disfrútenlo, véanlo. Y vamos a ver cómo adornaron también el interior de la iglesia. En el interior de la iglesia, también hermosísimo. Vean los adornos florales que tenemos. Esta iglesia corresponde, como indiqué anteriormente, a finales del siglo XVI. Es más antigua que la iglesia de Gilotepec Cabecera, 1580. El techo fue modificado. Los franciscanos no tenían por costumbre hacer este techo de bóvedas. Le llamamos bóveda de cañón. Aquí había un alfarge, tal como existe en la iglesia de Gilotepec. Por esa razón, las iglesias franciscanas siempre se distinguen por los alfarge. La palabra alfarge es una palabra árabe que quiere decir cama. Era unas vigas y sobre las vigas, en forma de tijera, se ponían las tejas. Pero con el transcurso del tiempo, siglo XIX quizás, siglo XVIII, se modificó la fachada, perdón, el techo. Y se le puso techo de bóveda de cañón. En el coro, notamos que todavía el coro pertenece al siglo XVI, porque tiene el coro lo que llamamos aristas. Bóveda de nervaduras. Más bien que aristas, pues bóveda de nervaduras. Vean el adorno hermoso. Al fondo, un retablo del siglo XVIII. Patrona, la Virgen de la Luz. Acompañada de cuatro santos. Santa Catalina, San Hilarión, San Diego de Alcalá y la otra Santa Gertrudis. Lo sabemos, siempre los santos los conocemos por la iconografía que llevan. Lo que llevan en la mano. O lo que tienen alrededor de la pintura, alrededor de la imagen. Porque tienen unos símbolos que nos demuestran que santos son. De lo contrario, nunca lo sabríamos. Pero aquí tenemos la ventaja de que también pusieron los nombres de los santos. Presidiendo la iglesia, la imagen de San Francisco. San Francisco de Asís siempre se distingue por su hábito franciscano. Su cordón con tres nudos, símbolo de pobreza, castidad y obediencia. A San Francisco lo adornaron con un rosario. Y tenemos un San Francisco pequeñito y presidiendo el retablo mayor, un San Francisco mucho más grande. Notamos que también es San Francisco por los estigmas. Hemos hablado muchas veces de los estigmas que tenía San Francisco de Asís dos años antes de morir. Por eso el escudo de lo franciscano lleva estigmas. Aquí en la fachada principal no tenemos ningún escudo franciscano, tenemos monogramas. Pero sí tenemos el cordón franciscano en la fachada, tallado desde 1580. Nos estamos diciendo, pues claro nos está diciendo que la iglesia es franciscana 100%. La Virgen de la Luz, que tenemos hasta arriba en el retablo, es una devoción que trajeron los jesuitas a México en el siglo XVIII. Está muy extendida. Es patrona de muchos lugares, especialmente de Celaya. Celaya le tienen una gran devoción a la Virgen de la Luz. La Virgen de la Luz se caracteriza porque está sacando a ese joven que ven, que están levantando. La Virgen con su mano derecha lo está sacando del purgatorio. Y al lado, en el otro lado, tienen un ángel que le está ofreciendo los corazones humanos al niño Jesús, el cual está tomando uno. La Virgen de la Luz la tenemos en muchísimos retablos en México, Pachuca, Tepozotlán. En todos esos lugares, traída por los jesuitas de Italia, Virgen de la Luz. Y visitamos muchas iglesias donde vemos a la Virgen de la Luz, pintura del siglo XVIII. Gilotepe conserva una Virgen de la Luz de Miguel Cabrera, el pintor más importante del siglo XVIII. Es un cuadro que tiene la fortuna Gilotepe de tener. Por supuesto, recordado, para que no haya ningún intento de robo, porque sabemos aquí perfectamente que el San Francisco original del siglo XVIII, pues unos desgraciados rateros se lo llevaron. Ya recibirán su castigo por haber hecho ese grave sacrilegio. Las cosas religiosas se respetan por muy antiguas que sean. Y por muchas, las personas tienen mucha devoción. Yo sé y tengo una fe que tarde o temprano el San Francisco del siglo XVIII va a aparecer. Lo mismo que apareció últimamente un San Francisco en Houston, de una población de Puebla. Estaba en un anticuario que lo andaba vendiendo. El INA tiene datos para encontrar estatuas y cuadros que se han perdido. A la entrada del atrio también vemos otra hermosísima fachada hecha con la misma característica que la que está a la entrada de la iglesia. Tenemos de nuevo a San Francisco de Asís abrazado por Jesucristo. Una leyenda hermosísima que dice, bendice a tu pueblo San Francisco de Asís. Este atrio tenía los merlones, la barda tenía los merlones, los puntiles, los piquitos esos que tiene el atrio de Gilotepec. Pero en el siglo XVIII lo cambiaron. Recordamos que en el siglo XVIII llegó una moda de hacer las terminaciones de bardas rectas y curvas. Por eso aquí tenemos el atrio recto y curvo y el atrio muy pequeñito. Los atrios hacían de acuerdo a la cantidad de cadáveres que pudiera haber en el pueblo. Esto nos indica que en Gilotepec Cabecera, un atrio muy amplio, había muchos más difuntos. Tenemos el dato de que en Gilotepec Cabecera ya en el siglo XVI había 7000 familias. Entonces, enorme Gilotepec. Era la cabecera de toda la región. Aquí venían los franciscanos a evangelizar una vez a la semana. Entonces, el atrio pequeñito, de acuerdo con la capacidad de habitantes que había, porque en el atrio también se evangelizaba. Los indígenas no les gustaba entrar en el interior de las iglesias. Estaban acostumbrados al modo prehispánico de estar afuera para ver al sacerdote arriba de las pirámides. Por eso, la aportación de México y de América al mundo es el atrio. El atrio, tal como lo ven ustedes en México, algunos destruidos en la época de la guerra de reforma, destruido en la época que gobernó Juárez, que hubo un ataque a los bienes eclesiásticos, no a la religión, aclaro muchísimo, hubo ataque a los bienes eclesiásticos. Y muchos atrios los tenemos convertidos en jardín, como caso concreto el de San Francisco, que tenemos en Querétaro, hoy día ya es un jardín, que hizo un gobernador de aquella época. Y el jardín pues lleva el nombre del gobernador. Afortunadamente en Querétaro le quitaron Querétaro de Arteaga y le volvieron a poner otra vez Querétaro, el Querétaro, su original, el nombre original. Bueno, pues no tengo palabra, vean la terminación, como le han puesto también luces, como flores, sigue el mismo tipo de espiga, la Ecaristía. Aportación indígena, de México al mundo. ¡Es el palmo de regalai! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ahí estamos a sus órdenes dulces y cajetas bravo, no lo olviden amigos Toñita, algún teléfono donde se puedan comunicar, si claro es 01-427 266-0578 pues recuerden amigos dulces bravo, realmente están deliciosos es un producto artesanal se hace en casa, se elabora en casa y está delicioso, yo ya lo probé amigos y los invito a disfrutarlo de verdad, véanlo, búsquenlo y cómprenlo son productos deliciosos amigos, oye Hilario platícanos, los dulces de leche tú los elaboras o tienes alguien que te los haga? mi esposa y mis hijos, uno es químico, se acaba de recibir de químico y químico en alimentos y él bueno pues él nos apoya también ahorita en estos momentos para hacer la elaboración del dulce de leche en este caso es esta presentación y este bueno también con la asistencia de mi esposa tenemos la maquinaria para hacerlo el gobierno federal nos hizo favor también de apoyarnos para las instalaciones de la empresa de la microempresa también tenemos la envasadora para la cajeta así, entonces día con día pues debemos de de mejorar de mejorarnos todos los dulces que hacemos son artesanales entonces bueno pues este te repito ahorita estamos por por estrenar la por inaugurar la nueva las nuevas instalaciones de lo que será dulces y cajetas perfectísimo bueno y me platicabas que ese envase o sea acá tenemos un tipo de envase de cajeta y de este lado otro envase más elegante porque nos platicaba Hilario que le quitan la tapita y se convierte en una se le quitan la tapa exactamente y se convierte en una copa son 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 este un son apilables y la tapa se la pueden insertar en la parte de aquí abajo y tenemos lo que es la copa si el ama de casa posteriormente lo puede usar reutilizarlo como un salsero un azucarero este tipo de envase bueno pues que normalmente aquí en México casi no se maneja verdad pero pues el ama de casa es te repito lo puede reutilizar en en otras en otras este pues como azucarero o un salsero o x ya el ama de casa las le puede dar el el diferentes que ella requiere si bueno amigos pues miren la verdad oye y ahí varía mucho por ejemplo el precio si vendes en este envase o si vendes en este envase mira el el costo si si varía un poco porque el envase de esta copa es caro si entonces bueno pues el que tenemos allá la presentación que es de 620 gramos pues en cualquier tienda de de abarrotes bueno de la central de abastos se puede conseguir pero este viene bueno ahora si de fuera de la república y por eso sale un poquito más caro este este envase no pero la calidad sigue siendo la misma pues si es un es un envase muy original tenemos también los vasitos de dulce de leche que yo recuerdo desde que era chica en polotitlán se hacían este tipo de dulces yo me acuerdo que se hacían unas gallinitas también tú tú recuerdas en polotitlán ahí en la señora las sigue elaborando ahí en los portales los días domingos claro la competencia es buena pero nosotros somos mejores por supuesto por supuesto amigos yo estoy estoy recordando cuando era pequeña o sea hace muchísimos años verdad pero estos dulces de verdad que están deliciosos ya los probé y de verdad no tienen harina nada de esas cosas saben a pura leche totalmente natural prueben los amigos los invitamos los invitamos a que los compren a que los consuman recuerden el teléfono que nos dio Toñita la página que nos dio Hilario recuerden comuníquense entren a la página recuerden que están en Polotitlán y continuamos con nuestro programa fin de semana abrenos con esto desde arriba que suene bonito y que se escuche hasta mi mismo buen titán así que no hay tiempo de los que se escuche tal vez igual que ayer quizás te comentaron que a solas se miraron llorando no hay tiempo que no hay tiempo jon A tu amor yo no me lo, que aunque ya no te juro, no te puedo evitar ¿Cómo dicen? Que yo quiero 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 Este cariño malvito, cariño, que a mi ella te alimenta a mi corazón ¿Cómo dicen? Si te juro en cualquier gente, tú no quieres siempre Porque te conviene el cabrón, eres tú ¡Ajá! ¡Esa no! Bueno, sí, pero más poquito, ¿eh? ¡Escuchadito! ¡Escuchadito! ¿De qué manera, de qué manera tú entiendes? ¡Escuchadito! Este cariño malvito, que a mi ella te alimenta a mi corazón ¿Y de qué manera, de qué manera tú entiendes? Si te juro en cualquier gente, tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Te invitamos a visitar Huichapan, pueblo mágico Estamos a solo 50 minutos de Gilotepec Contamos con un interesante museo de antropología e historia Con laminadoras de cantera, hermosos balnearios Los arcos más altos del mundo y muchas cosas más Además, si quieres comer sabroso, mmmm, tenemos las mejores carnitas y barbacoa de la región También, chicharrón de res y cerdo Tortillas calientitas de comal Y el incomparable servicio de nuestro personal Visítanos en Los Arcos Estamos ubicados en el Mercado Municipal En el Centro Histórico de Huichapan, Hidalgo Te ofrecemos servicio a domicilio hasta para 8 mil personas En Los Arcos, limpieza, higiene y sabor es lo mejor En Effective English tenemos para ti Cursos de verano para niños de 4 a 7 y de 8 a 11 años Regularización de exámenes extraordinarios de prepa y secundaria Grupos reducidos Atención personalizada Aprendizaje garantizado Curso básico, intermedio y avanzado Adiestramiento para profesores de inglés con certificado de la Universidad de Cambridge Ahora te ofrecemos también Cursos de preparación para exámenes de ingreso a la UNAM Politécnico, UAEM, CUAM y más Aplicamos examen de diagnóstico inicial para detectar tus fortalezas y debilidades Y así desarrollar tus áreas de oportunidades Contamos con profesorado altamente calificado Inscripciones abiertas todo el año Visítanos en Lázaro Cárdenas 103 Teléfono 734-1878 Y recuerda, si tu problema es el inglés Effective English es la solución La mejor opción en educación en todos los niveles Educación inicial, preescolar, primaria y secundaria Es el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz Manejamos grupos pequeños con atención personalizada Contamos con 6 talleres en todos los niveles Nuestra institución participa cada año en los concursos académicos Deportivos y artísticos en las etapas regionales y estatales Obteniendo los primeros lugares 13 años de experiencia nos respaldan Estamos en Andrés Molina Enríquez Número 108, Centro de Gilotepec Las mejores selecciones de café del mundo Están en The Italian Coffee para su deleite Disfrute del mejor café y ambiente en Gilotepec La misión de The Italian Coffee Es llevar el mejor café al paladar de los mexicanos Selecciona los mejores granos de café Los tuesta con la tecnología más avanzada Creando así su reconocida mezcla express Promueve la pasión por tomar café Creando una cultura de consumo que ninguna otra empresa ha logrado en el país Contamos con una amplia gama de bocadillos dulces y salados También se elaboran una gran variedad de bebidas a base de café Venga y siéntase en la Toscana Italiana Y goce del mejor café y servicio en Gilotepec Servicio Barrales Te ofrece el mejor servicio mecánico para tu auto Camioneta o camión en Gilotepec Contamos con especialistas en afinación Frenos, alineación y balanceo de llantas Reparaciones mecánicas en general Hojalatería y pintura Ahora contamos con servicio de refacciones, lubricante, filtro, llantas de diferentes medidas y marca Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente, número 102 O llámanos al teléfono 761-734-1139 Atención personal de Víctor Barrales Lid Lo esperamos en el mejor servicio de Gilotepec Quiere estar bien informado A continuación su noticiario fin de semana Este sí canta De los pies del norte Llega directo y venga de aire Agua Venga de aire De los pigles del norte y toda la costa Miren nada más que fuerte ¿Qué es eso? Ah no, y el aliento que trae alcohol Oiga cuánto se tomó Vengo de San Agustín Y vengo de San Agustín Somos huevos y también Tengo respeto Eso es todo ¿Verdad? ¿Ese canta muy bonito? No, pero No, dice que no canta Pero él quería bailar Venga de aire ¿Por qué vengo de tempo? ¡Pues! A continuación se hizo ¡You know what we're doing! ¡You know what we're doing! ¿Cómo we're being guilty? Oh yeah! Puedes bajarme en el bar Porque te quería ¿Cómo cantó mi amigo? Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad La verdad es muy muy bonito Muy bonito, muchas gracias No te pido un beso Porque no me gusta el aliento a Juan Pero se lo voy a dar en el cantito Para dejarle un disco al amigo Que cantó precioso Y un refresco para que lo revanjen Ay, el sí Amigo, ¿cuántas se tomó? Ya me habla ¿Cuántas? 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 ¿Y así va a cantar, oye? Sí ¿He cosas? ¿Qué? y me pasó la gran tira entre los Miguel y Pedro Fernández cuando hay la violencia yo aquí se me río una porquería ¡Ey! 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 Ya se acabó la canción, Miguel pero a todo buen cantante que se sube al escenario le hace falta algo, no se puede ir sin recibir el aplauso de tu público ¡Fue hasta el compositario, soy Tommy, dale! A ver si todos juntos nos oímos, aunque sea no cantando si te ayuda a todas las fuentes de San Miguel porque además muchos tienen a más alta gente y cantando se va a ver bonito esto y el perfil me dice Estrellita reluciente de la nube colorada y si tienes amor pendiente puedes darle desviado ¿Me van a ayudar a todos a cantarlo? ¡Va! ¡Ay! 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 que les vaya excelentemente bien en estos días de la feria! ¡Ay! nada más agradecerte y decirles a todos que ojalá se lo están pasando muy bien chicos y que sigan la fiesta y que sigan la fiesta ¿no? ¡Ay! ¡Ay! muchísimas gracias a ver si les gusta esta cancioncita visita tenemos tenemos los mejores planes para usted partidos de temporada para tu fiesta para tu graduación o para esa ocasión especial tenemos excelentes precios de mayoreo aceptamos tarjetas de crédito y débito además tenemos sistema de apartado en ropa lupita encontrarás el mejor regalo estamos ubicados en frente de Electra ropa lupita ropa para toda la familia la estrella brilla con intensidad y conduce a los clientes hacia Arcy Club almacén de abarrotes, vinos y semillas para servir al comercio y público en general visítanos en Francisco y Madero número 2 Colonia Centro teléfono 01761 734 2355 Quilotepec Estado de México Arcy Club una nueva forma de comprar mis amigos de fin de semana hemos llegado al término de este programa donde nos la pasamos espectacular entre puestos entre gente bonita con mucha calidez aquí en Soyan y Kilpan en la Feria de la Nuez también eventos que más tuvimos Aníbal entre todos los comerciantes de aquí de Soyan y Kilpan la verdad es que nos recibieron calurosamente y pues bueno pues se cayeron algunos amigos ahí en el Torito Mecánico que ya estaban medio alegres no 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 que bárbaro unas marometas que daban que nada más veían los piecitos como si para arriba no sabes no que bárbaro si también disfrutamos mucho de los espectáculos del Teatro del Pueblo los cuales estuvieron genial estés viendo en el programa Lorena Herrera para todos los caballeros amantes de la belleza femenina pues ahí estuvo Lorena Herrera y pues también para las chavas y las señoras porque no también traía unos buenos bailarines y estaba hasta su esposo ¿no? así es el muñeco ahí estaba en el escenario acompañándola y pues ahí ahí lo vimos y los invitamos a que nos escriban en las en los correos que aparecen en la pantalla durante el programa tenemos el Facebook el canal en YouTube si te perdiste algún programa pasado ahí lo puedes checar y la verdad es que disfrutamos tanto tanto que nos dan ganas de ya quedarnos pues hasta mañana ¿no? o sea hay que quedarnos aquí a terminar la feria para cerrar aquí todo muy muy padre y a ver niños cuéntenme ustedes ¿qué fue lo que más les gustó de la feria? bueno pues estuvo muy impresionante pero bueno pues me gustó mucho que en realidad sí fue impresionante en el estado mecánico puras patas volando y todo no, sí no, pues me metas de sí, estuvo súper divertido eso y también o sea rodeados aquí de comerciantes como ya lo dijimos aquí en el stand que nos dieron y que nos proporcionaron del canal 14 pues aquí estuvimos repartiendo volantes aquí haciendo un poquito de publicidad porque sabemos que la publicidad es lo más importante para un negocio claro que sí te invitamos a que no te pierdas la programación la nueva programación que estamos renovando constantemente en el canal para que cheques ahí las cápsulas informativas que tenemos para ti historia psicología videos musicales tenemos un chorro de cosas para que te quejes en canal 14 además de los nuevos programas fin de semana el programa con sentido de gilotepec también tenemos un canto a jalisco con el mariachi y toda la fuerza del poder musical mexicano ¿no? exactamente también tenemos estereo gilo tv para todos los chavos así es aquí con mucha actitud con actitud al 100 actitud estereo gilo y pues próximamente no te pierdas voces de gilotepec un programa de radio por televisión conducido por el señor Ramón Blanco oye y además no sabes tenemos el fútbol los lunes y los martes ya lo van a ver ahí en su pantalla con narradores de lujo desde Televisa tenemos tenemos a Raúl Pérez a Raúl Pérez y a Juan Carlos Cartagena el carta el cartagena y grabando para este gilotepec tv canal 14 los partidos de fútbol de la tercera división ¿qué tal se ponen los partidos Dani? ¿qué estuviste ahí? muy interesantes pues algunos muy difíciles como el como el que estuve grabando o los penales ¿verdad? estuvieron buenísimos los penales fue un gran pues muy divertido eso bueno pues tenemos narración de lujo así que no te pierdas la programación porque está diría el señor Ramón Blanco de Rechupete exactamente y pues bueno nos despedimos ahora sí que ya no tanto choro hemos llegado al fin de este programa pero nos vemos la próxima semana y pues le recomendamos si te perdiste el programa pues búscanos en youtube también recomiendanos un saludo ahí para todos nuestros amigos en el otro lado de la frontera que también nos siguen y pues nos vemos la próxima semana porque esto fue fin de semana y ahora al a a a a que me conseguía golfe a mí se me afiguraba que no se volvería a ver a veces andaba bolita con chava mañadice como dice a veces andaba bolita con chava mañadice A ver si va a venir a cantar tu mío. Creo que está aquí y lo encontraron. ¿No estás pasando por acá? A ver, que pasen las domingas. Acá está todo, darte otro besito. Venga, está todo. ¡Ahí vienen millones! ¡Ahí vienen! Pásale, venga, venga. Si te vengo de seco, me niegas la ilusencia. Se le hacedía tu esperanza. Le pasó lo que a la vida. Por andar en la vacancia, perdí un amor que tenía. ¿Cómo dice? Por andar en la vacancia, perdí un amor que tenía. A ver, que digo, ¿de dónde estamos? ¿De dónde estamos? De la llama. Es de Aldama, pues. Eso es lo que está, dígame. Eso pues, arriba toda la gente de Aldama, y arriba la gente de Quilotepe, que vino para acá, porque miren esta feria para Moamita. Ajá, sí, hay mucha gente de Quilotepe. A ver, el Cristo es lo de Quilotepe. ¡Arriba Quilotepe! ¡Arriba Quilotepe! Y de arriba, soy la Ciquita. ¡Arriba Quilotepe! ¡Arriba Quilotepe! Si porque vengo de lejos, me niegas, me niegas, la luz del día, se me hace que tu esperanza, le paso lo que a la mía, por andar en la vacancia. ¡Fuera! 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 Regálenle un disco a mi amigo que fue el primero en aventarse ¡Ay, por Dios! ¡Acá está Danto! ¡A que pasen desgraciados! ¡A que pasen desgraciados! ¿Pueden saber como canta? ¡Fuera! Este hombre si se ve que canta trae todo el porte de ranchero de por acá, de Quilotepec ¿De dónde es mi amigo? ¡De San Pancho! ¡De San Pancho! ¿De aquí mera, San Pancho? ¡No, Quilotepec es el otro! ¡Soy yo, Aniquilpan! ¡San Francisco, soy yo, Aniquilpan! ¡Eso es! Demuéstrame cómo canta ¡Si por qué te me vienes de amor! ¡A que pasen desgraciados! ¡Usted síganle! ¿Cuál te está bien? ¡Si por qué vengo de nejo! ¡A que pasen desgraciados! ¡Se me hace caer tu esperanza! ¡A que pasen desgraciados! ¡A que pasen desgraciados! ¡A que pasen desgraciados! ¡A que pasen desgraciados! ¡Los ratones de la mierda! Es que encima de que no cante sordo y no los oye No es cierto, mi amigo, gracias, mi amor Cantó muy bonito Regálemelo un disco a mi amigo que sube a cantar aquí Este sí promete, este sí promete Ah, quitamos fritos Su esposa decía, pasa mi gordo bigotón Gordo bigotón, usted sí tiene tipo de que canta A mí se me hace que usted va a cantar como los mismos dioses ¿De dónde es? ¿De dónde somos? ¿Cómo? No, usted canta, usted lo que sabe hacer es cantar seguramente ¿Por qué vengo de lejos? ¿Qué te diga a la luz de ti? ¿Qué te diga a la luz de ti?